El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy vamos a informar para cerrar el tema sobre la reunión que tuvimos con los gobernantes de Estados Unidos, de Canadá, con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau. El presidente sostuvo que las reuniones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron muy productivas y fraternas. Considera que hay elementos muy favorables y que gracias a la buena relación y buena vecindad, nuestra economía está estable. Expresó sentirse satisfecho de haberse realizado este encuentro que será a favor de la población de los tres países. El presidente comentó que dentro de los elementos favorables para la estabilidad de la economía es que el peso mexicano se ha fortalecido como no se había visto desde hace medio siglo. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard calificó de exitoso el encuentro de la cumbre de los líderes de América del Norte. Aseguró que actualmente se mantiene un buen nivel de comunicación y cercanía no solo con el tratado, sino en el entendimiento conjunto de iniciativas a favor de México y Norteamérica. Ante los lamentables y recientes incidentes en el sistema de transporte colectivo, la Guardia Nacional tendrá presencia a partir de este jueves para la vigilancia del metro y seguridad de los usuarios. El operativo durará unos meses. El presidente cuestionó el interés por la ética por parte de sus opositores al criticar el caso de plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Lo califica como hipocresía ya que anteriormente no les importó mucho cuando otros se han dedicado a robar. En cuanto a la respuesta del rector de la UNAM por el caso de plagio de Yasmín Esquivel, el presidente le acusa de lavarse las manos debido a que comenta que hubo plagio pero no les toca a ellos sancionar sino a la CEP. Mencionó que el rector está metido por cuestiones de dinero y ya basta de simulación e hipocresías. Aseguró que el gobierno de México resolverá la validez del título de la integrante de la Suprema Corte. Finalmente, tras el lamentable incidente en la línea 3 del metro, se informó que el día del accidente se encontró una de las cajas negras dentro de una camioneta. La Fiscalía ya está actuando ante esta situación.